Aquí tenemos la cocina donde preparamos nuestra comida Y arriba es donde dormimos Pero y sus esposas y sus familias A veces no los vemos por largos periodos de tiempo Eso suena horriblemente solitario Como ser un jugador de la NBA en gira Nena, extraño tanto a mi esposa Gracias por entender que no podemos hacer nada Solo quiero un abrazo Ay, que tierno eres Solo hago lo que deberían hacer todos Respetar la sagrada institución del matrimonio Y ahora, vamos a dormir Este mensaje fue presentado por Por la NBA Imaginemos que esto es lo que pasa